con la baraja oracular magia simple, que es un oráculo argentino. A ver, ¿por quién puedo preguntar ahora? A ver, a ver, espera, déjame que me concentre. ¿Por quién pregunto? ¿Por quién pregunto? ¿Por María Eugenia? ¿Pregunto por ella? A ver, a ver, a ver, por María Eugenia. De nuevo, a ver, voy a volver a mezclar, ahí está, ahí está, bien, corto. María Eugenia Vidal, estas elecciones, diputada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va a ir? Primera carta, a ver, ay, qué pegadas que están, porque son nuevas. Son nuevas. A ver, ahí está. A ver, ta, 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 ta. Eventualmente, me dice, eh. Eventualmente, María Eugenia, eh. Vamos a volver a cortar y vamos a volver a juntar el mazo. A ver, a ver, de nuevo, primera carta. Falta mucho. ¿Qué me querrá decir? A ver, una tercera. ¿Faltarán votos? ¿Faltará un poco todavía? Junto. Y bueno, falta días, falta como un mes todavía, ¿no? Y saco otra carta más. A ver. Casi, casi, pero al revés. Casi, casi lo tenés, pero mucho, ¿no, eh? Falta un poco, María Eugenia. Chau. Chau.